Muy buenos días amigos, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Hoy tenemos un invitado especial, Alejandro Flores López, quien actualmente es presidente del PRI, pero también forma parte del sindicato de Tecomán, al servicio del Ayuntamiento de Tecomán. Hay varios temas que platicar con él, pero primeramente, bienvenido Alejandro Flores. Buenos días Néstor, muchas gracias por invitarnos y recibirnos aquí en tu medio y también buenos días a todos los seguidores que tienes de tu portal. Alejandro, pues quisiera preguntarte varias cosas, pero un tema con el que quiero comenzar es tu reinstalación ahí en una plaza sindical. Entrevisté a la síndico, ayer platiqué con el regidor Sergio Enguiano, pero quisiéramos escuchar de tu viva voz cómo está el asunto, tú que eres parte del proceso laboral y que tienes acceso al expediente. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en ese proceso? Bueno, mira Néstor, vamos haciendo un poco de historia en este asunto que me atañe. A mí se me acusó de que yo había entrado a una base que no duré seis meses, como dice efectivamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley Burocrática Estatal. Lo que nunca le dijeron a la población, lo que los abogados del ayuntamiento nunca le explicaron en ese tiempo a que era presidente municipal, es de que yo no entré a una base nueva. Si, como ejemplo muy rápido, tú tienes hijos, tienes hijos en la escuela, en un salón de clases, el maestro se jubila, el niño no regresa a tu casa, ponen otro maestro que está al frente de la base, el maestro se jubila y se va. Y ponen otra persona. En mi caso es lo mismo, la base tiene 28, 29 años creada, la persona que estaba al frente en esa base se jubila, se retira y yo entro a esa plaza vacante. No es ninguna creación de ninguna base, es una base que tiene, te digo, 32 años tiene más o menos ahorita en este momento. ¿Tienes el nombre de la persona que ocupaba esa base? Sí, está la compañera Damis, ella estaba al frente de la base, ella se jubila, te digo, se jubila con 28 años laborados, ya tenía otra persona anteriormente, esa base, te digo, tiene 31, 32 años más o menos de creada, yo entro a esa base. Ese fue el argumento que esgrimió en principio el ayuntamiento. Pierden primero con ese argumento y entonces le dan al asunto de la famosa licencia. Desgraciadamente hay muchos vacíos, hay muchas lagunas legales en materia de administración y no le explican a los presidentes en turno, los abogados, o mañosamente quieren torcer la ley para tratar de tener algún beneficio. La cuestión es de las licencias, que muchas veces se ha atacado, se ha criticado, son prestaciones que están en la ley federal del trabajo, son cuestiones que están en la ley burocrática, no son inventos del sindicato en Tecomán. Todos los sindicatos tienen esa prestación para que las personas que están en la directiva tengan el permiso de andar trabajando en favor de sus gentes. Tienen esa prerrogativa, está en la ley. Desgraciadamente te digo, no se explica, al ciudadano se le da la información a medias y bueno, el ciudadano con todo derecho dice, bueno, si es mi empleado, porque es mi empleado, somos empleados del municipio, el pueblo, no es posible que esté haciendo lo que dice el presidente o el jurídico en turno, porque entonces mi empleado está haciéndole un daño a la hacienda pública cuando están mintiendo. Está en la ley, no hay ninguna situación anómala. Se viene, te digo, este asunto, se da un laudo en enero, el ayuntamiento se ampara, nos sentamos en las negociaciones, tú eres abogado, sabes que hay negociaciones después de un laudo, hay amparos, hay procedimientos y en la negociación el presidente municipal lo observa y dice, oye, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿Voy a ganar realmente? El abogado le dice, mira, lo único que vamos a hacer es tardar y de pagar dos pesos vamos a terminar pagando seis, porque ya te sentenciaron, te están diciendo que no tienes la razón, está en la ley federal, está en la ley estatal burocrática, están despidiéndolo por un asunto berrinchudo nada más, vamos a terminar pagando tanto, digo, no voy a poder pagarlo. Si haces una historia, ahorita el ayuntamiento ha perdido cerca de ocho o nueve millones de pesos en puros laudos por caprichos, porque se pelean con el presidente, el presidente le cae gordó un funcionario, X cosa. Eso le ha pegado desgraciadamente de una manera terrible al ayuntamiento por no cuidar las formas de estar en una administración. El presidente observa y dice, yo no quiero ya más problemas, de por sí no puedo sacar adelante al ayuntamiento. ¿De qué manera nos podemos entender para que no me cueste tanto? Pero con el laudo en la mano. Yo tengo el laudo donde me está dando la razón el tribunal, donde les está diciendo, la licencia está concedida de acuerdo al convenio de mil novecientos y tantos. El trabajador está haciendo este asunto al frente de lo que es el fondo de ahorro, el fondo de préstamos, el del fideicomiso, él es el responsable y está demostrado. Entonces fue un berrinche nada más. ¿No es una negociación a oscuritas? Sí, de hecho el laudo, mira, les da a entender el laudo que fue una cuestión de berrinche porque está demostrado la base, el tiempo que tiene creada, está demostrado la función que hago yo en el sindicato y es una cuestión, mira, si te acuerdas hubo una situación, incluso hasta dio unos balazos que hubo en una camioneta de mi propiedad. Cuando se denuncia, los regidores en su momento, Arturo García, Chuyita, Mares y Chely, presentan una denuncia... Arturo García Arias. Presentan una denuncia en los Afei por un desvío de 26 millones de pesos, que es lo que no estaba entrando al ayuntamiento con la cuestión de las horas extras. Vamos, presentamos la denuncia, yo los acompaño, vamos al diario de Colima, hacemos la denuncia también pública en el medio, al siguiente día en la madrugada le meten de balazos a mi camioneta y dejan por ahí un anuncio que sigue, estuvo mar y otro tipo de tonterías, ¿no? Entonces, se viene todo el proceso, no pueden zafarse qué es lo que hace a los dos, tres meses del asunto del presidente, córranlo porque está cobrando sin trabajar, la misma palabra que usó la síndico que ahorita vamos a responderle puntualmente. Yo creo, te insisto en lo mismo que ese abogado, porque sabes que una persona no puede ser enjuiciada por el mismo tema. Si hay un laudo donde les están demostrando que mi función está acreditada en base a la ley, ¿cómo es posible que venga la síndico y diga la misma burrada que el otro presidente municipal? Hombre, por favor. Creo que esa abogada, o creo que es licenciada ella, me extraña que sabe que no puedo ser enjuiciada por el mismo asunto que se me está acusando cuando hay un laudo y viene a decir las mismas burradas. Pobrecilla, negociar en lo oscurito es lo que hizo ella. Mira, aquí está un decreto sacado en el 2013 donde el Congreso del Estado está pidiendo que regrese una promoción de responsabilidad y de habilitación temporal para desempeñar empleos, cargos públicos o comisiones en el servicio público y sanción económica de acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. A quienes, todo este montoncito de funcionarios, incluyendo a Samira Margarita Ceja Torres, es jefe del Departamento Jurídico, sanción resarcitoria y administrativa directa, directa y sanción resarcitoria. O sea, que regresa lo que se llevó. ¿Cuál es la acción o la omisión que cometió en lo oscurito? Porque ese sí fue en lo oscurito, no se lo dieron a conocer al pueblo. Uno, recibir cantidad pagada en exceso por concepto de indemnización constitucional a razón de 90 días de sueldo, prima vacacional, vacaciones no gozadas como finiquito laboral la cantidad en la calidad de trabajador de confianza de la Administración 2009-2012, cubiertos por el organismo de Comapac en la quincena de octubre del 2012 y transferencia bancaria a la misma fecha, así mismo por recibir el pago de la prima vacacional al 100% y no proporcional a los 107 días laborados del periodo del 1 de julio al 15 de octubre. O sea, la señora en los curitos sí hizo negociaciones. Aquí están las acciones, el diario que se llevó la señora, $51,626 pesos, está el decreto, te lo voy a dejar, es una cuestión pública, aquí están las actuaciones de ellos, lo que ellos argumentaron y al final lo que dice el decreto. La Comisión de Responsabilidades son competentes para instaurar, tramitar y resolver. Segundo, se sanciona a todos estos funcionarios, incluyendo la AES. Es que sí es una cuestión a los curitos de Samira, de echarse esos centavillos a la bolsa y no decirle al pueblo, irá, me estoy llevando unos centavitos y en los curitos y calladita. Es muy buena para eso, es maguilla para esos asuntos, sí, la síndico, y se los estoy demostrando con papeles, aquí está. No es una invención de Alejandro, no es una invención del sindicato, aquí está el decreto. Alejandro, ¿por qué crees que te inicia este proceso laboral? Mira, es una cuestión de una venganza política, yo creo que los medios en el municipio se dieron cuenta de los señalamientos puntuales que estuvimos haciendo, porque se cometieron muchos atropellos. En la cuestión financiera hubo muchísimos desfalcos, tanto que ahorita tiene el municipio de rodillas. Por más que quieran los presentes funcionarios tratar de sacar a flote, el ayuntamiento difícilmente les va a ajustar los tres años por el montón de lana que se robaron estas gentes. Yo en el 2016, nada más... ¿No es que se vaya al sindicato del dinero? No, ahorita lo hablamos. En el 2016, nada más en el 2016, se demostró 26 millones de pesos que no entraron a la tesorería municipal, y se documentó, y ahí demanda y la tenemos por escrito, el día que tú gustes la podemos presentar, donde se hace la demanda en los AFIC. Incluso el señor declaró una tontería que dijo, ah, son tonterías, ya se acabaron las campañas, dejen ya las campanas y dejen esa tontería. No, no era campaña. Era una observación de que el señor está jodiéndose la lana. Porque la ley es clara y dice, en materia de bebidas alcohólicas, tendrás derecho a vender alcohol hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, los sábados hasta tal hora, y los domingos hasta las 3, 4 de la tarde. Si vas tú a X negocio, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad, a X negocio de convivencia, si tú vas, te venden cerveza a las 3 de la mañana, a todo dar. Y si tú revisas la ley de ingresos, revisas los depósitos de las horas extras, son cero pesos. Ah, caray, ¿cómo? Es dinero que tiene que darle el ayuntamiento. Si tú después de las, ponte una tienda tú y vende cerveza a las 11, 12 de la noche, a ver si no te llegan los inspectores. ¿Y con las multas cómo anduvieron? No, había cero. Mira, hasta la día sea... Acabo de declarar, de entrevistar al director de seguridad pública y reconoció que había extorsión. Mira, tan no había, que demostramos en los AFIC... Que no había dinero, que no había extorsión. No, que no había multas, que no había ingresos a la tesorería, tan lo demostramos que no ingresaba, que se lo... en algún bolsillo caía. De alguien, desgraciadamente, no soy investigador, no llegué o no pude descubrir hasta dónde, pero en algún bolsillo se quedó ese dinero que no fue el arco de la tesorería. Por eso me corrieron, Néstor. Porque estuve denunciando, por eso metieron balazos a la camioneta. Me pusieron una cartulina que seguía a mi hermano. Yo tengo desde el año 2000 trabajando como funcionario público. Y en ninguno de los cargos que he tenido se me ha denunciado por ratero. Se me ha demostrado algún desvío. Y he estado en funciones donde se maneja, por ejemplo, en planeación, que se hacen toda la cuestión de las obras que pude haberme prestado para alguna tontería. Donde tuve regidores combativos que sí sabían del tema, como César Villa, como el regidor, este, señor Luis del Hombre, un licenciado de Priego, sabían del tema. Porque habían sido, ya tenían experiencia con Elías Martínez, habían trabajado, habían estado cerca de la administración. Y no creo que no sepas tú que es gente que combate, es gente que no tan fácil le puedes velar los monstruos. Yo lo que estaba señalando en esta administración eran los desvíos y las raterías que estaban haciendo. Por eso lo hicieron. Como no me bajé del asunto, ah, pues lo despido. Para afectarlo en su bolsillo. Para rechazar. Si lo cometí, que me enjuicien. Si yo cometí un delito. Gracias Alejandro Flores López por tu visita. Amigos, hoy platicamos con el que actualmente es subsecretario y asesor del sindicato. Nos habló de su reinstalación y de cómo fue la negociación y cómo manejaron lo de la comisión al sindicato al que él pertenece. Gracias Alejandro. Muchas gracias a ti por recibirnos y muchas gracias a toda la gente que te sigue en tu meditación. Gracias amigo. Gracias. 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 Gracias.